hola amigos de colombia truques y violeta producciones hoy les vamos a enseñar el enganche de un car vehículo está articulado aquí con mi compañero me va a colaborar eso a veces lo puedo hacer solo pero mientras puedo no estar acompañado para no hacer un daño bienvenido sea y el hombre nos va a colaborar saludito aquí a colombia en truques jajaja pero como les venía diciendo allá viene el carro que va a engancharse trae le vamos a enseñarles la forma como va a enganchar este trailer para que se tenga muy presente y sepa lo que que de pronto no van a hacer un daño alguna cosa bueno el compañero y presente va a ser primero la alineación del trailer con el cabezote que aquí está ya todo está pegado aquí el disco de teflón las mangueras están allí solamente falta sino que venga el enganche la máquina bueno amigos de colombia truques y el mundo entero llama proceder a enganchar el cabezote del trailer para que ya que un vehículo articulante es primordial la grasita muchachos bueno compañeros siempre teniendo mucha precaución de pronto no ir a caernos a porrearnos es esta la parte que debe estar lubricada 100% lubricada porque esta es la vida de es la grasita porque aquí encima irá el disco entonces no tiene tanto problema pero acá sí bueno ahorita así que la como para que quede mejor lo ubicadito esto lo que se pregunta más de uno cómo hace esto para aguantar 53 mil toneladas que pesa carro y carga que lleva uno que se lo permitió aquí en colombia 53 mil kilos y la gente se pregunta cómo esto hace para aguantar todo ese peso la lubricación no puede faltar hay muchachos y ya vamos a proceder a hacer el enganche bueno aquí la mejor seña es alinear ese centro con el centro de las mangueras anteriormente entonces aquí nosotros le vamos avisando y van a ver el método de enganche ahí va entrando saben que es muy importante la lubricación porque eso es la vida de ese sistema de enganche este es el seguro ahí se siente cuando se va suave sin golpear el carro esta parte de aquí adelante es un seguro que le mandamos a hacer tipo colombiano para prevenir un desenganche por ahí cargados entonces eso nos ayuda mucho ya vamos a proceder a instalar las mangueras y ponemos el 7 días la luz eléctrica este viene marcado por unos colores para que no nos confundamos entonces aquí vamos a buscar el azul con el azul y el rojo con la base roja ahí ya quedó listo abro las llaves y ahí ya queda aire continuo como ya estuvo el enganche de todo el carro entonces vamos a recoger las bases que le ponemos para que hacia atrás para llevarlas y hacia adelante entonces aquí es una potencia suave casi no tanta fuerza pero si queremos más velocidad balamos hasta que se sienta aquí enganche y ya se sienta en más velocidad y ya se sienta en más velocidad que es para que no te haya viajes y al llegar десяtero que no te maten y se sienta en más velocidad este le haya sido de mucho aprendizaje y saben que estamos para ustedes muchas gracias broqueros de colombia